El Vieux Manet Reserva Sauvignon Blanc es un Sauvignon Blanc colchagüino que viene de dos sectores de colchagua una zona entre cordilleras y otra zona costera La mejor manera es beberlo frío cercano a los 7, 9 grados Celsius para eso colócalo en una cubetera con agua y bastante hielo y déjalo unos 10 a 12 minutos luego dejo sácalo la gracia es que tiene este Skruka que es una tapa afortunadamente fácil de abrir y que no requiere un descorchador sírvele una copa idealmente ancha la gracia de este Sauvignon Blanc cuando son jóvenes es que tienen algo de burbujita todavía no te sorprendas por eso el nariz siempre fresco súper aromático con notas a piel de limón incluso guayaba o maracuyá y en boca nuevamente esa acidez crocante que lo hacen ideal para acompañar platos fríos en base a hojas verdes como por ejemplo una ensalada o ceviches o incluso tiraditos de pescado disfruta y salud con VinoView ¡Gracias! 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 ¡Gracias!